hola chicos y chicas este es el vídeo de su salida de campo aunque por la situación que estamos viviendo de la pandemia y ustedes están por todo ecuador no vamos a poder realizar entonces la salida de campo y el pequeño informe que van a tener que hacer se van a basar en esta en este vídeo nos encontramos en la cordilla de los andes en el norte de ecuador y aquí en este lugar podemos observar claramente la estructura de la cordillera en ecuador la cordilla de los andes es el producto de la interacción de dos placas tectónicas de la placa de nazca y de la placa sudamericana el producto de esa interacción ha hecho que se le va se levanten las rocas de este borde de la placa sudamericana del borde occidental de la placa sudamericana la placa de nazca está subduciendo en la costa la placa de nazca es una placa oceánica es decir todo el océano todo el fondo del océano pacífico que se encuentra más o menos como en de de a 70 kilómetros desde la costa de ecuador a 70 kilómetros de la costa de ecuador ahí el fondo del océano cae 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 hasta los 3.000 metros de profundidad 4.000 más o menos y hay todo el fondo del océano pacífico hasta más allá de las islas galápagos es placa de nazca pues bien todo el fondo del océano pacífico se está metiendo por debajo de la placa sudamericana el producto de esa colisión ha dado lugar al levantamiento y a la de forma al levantamiento de las rocas que se encontraban en ese margen de la placa de sudamérica vosotros fijaros fijaros qué relieves tenemos tenemos millones y millones de toneladas de rocas no y la energía que ha hecho porque al final son kilovatios es trabajo que se ha realizado no energía que se ha realizado un trabajo para levantar todas estas montañas de donde sale toda esa energía pues el movimiento de las placas el movimiento de las placas tectónicas dio lugar al levantamiento la deformación de las rocas como vamos a ver hoy y toda una actividad volcánica e ignea magmática que dio lugar a la intrusión de cuerpos de intrusión de magma como vamos a ver hoy y a la formación de todo el vulcanismo bien en esta zona podemos observar muy bien la cordillera de los andes aquí en ecuador en ecuador se caracteriza porque podemos identificar tres áreas fisiográficas tres áreas fisiográficas que además están definidas por sus litologías por su estructura tectónica y por la edad de las rocas que constituyen cada una de esas regiones que es tres zonas podemos reconocer en la cordillera de los andes aquí en ecuador pues la cordillera occidental la depresión interandina y la cordillera oriental aquí podemos ver las montañas que tenemos aquí están a mi izquierda es la cordillera occidental esta depresión que tenemos aquí en el medio sería la depresión interandina y unas montañas que no sé si se llega a ver un poco a mi derecha pero ahora les vamos a mostrar todas esas montañas de ahí forman parte de la cordillera real o cordillera oriental al otro lado de esas montañas ya tenemos la la amazonía de acuerdo la cámara digamos el sur está para allá el norte está hacia donde yo estoy mirando y ahí podemos ver el volcán imbabura el volcán kotakashi no diversos volcanes que se asientan dentro de la depresión interandina entonces bueno la cordillera nosotros lo que vamos a hacer en la salida de campo es un corte es decir nos vamos a dar un paseo desde esas zonas desde la cordillera occidental vamos a vamos a hacer un paseo desde el oeste hacia el este vamos a empezar a ver rocas de la cordillera occidental y después vamos a pasar a la depresión interandina y vamos a acabar en la cordillera real y vamos a ir viendo las diferentes tipos de rocas que hay diferentes litologías diferentes estructuras y bueno pues un poco las características que éstas presentan para tener una idea de cuál es la estructura de la cordillera vamos a ver un poco cuál ha sido la historia geológica de la cordillera desde que las rocas se formaron en el fondo oceánico hasta que formaron constituyeron la cordillera de los andes ese va a ser nuestro viaje bueno pues ya hemos llegado al lugar de trabajo hemos encontrado aquí un afloramiento un afloramiento llamamos en geología a una a una zona o un terreno donde podemos encontrar rocas que podemos estudiar no están cubiertas de vegetación no están cubiertas de suelo entonces antes de ponernos a trabajar vamos a ver qué herramientas lleva el geólogo de campo para poder estudiar las rocas y poder tomar las notas correspondientes y las observaciones correspondientes de las rocas para después hacer las interpretaciones bueno una herramienta básica del geólogo es el martillo ya veremos ahora para qué utilizamos el martillo pero no básicamente lo utilizamos para golpear las rocas y por qué golpeamos las rocas y las queremos romper bueno las queremos golpear para romperlas y ver superficies frescas otra herramienta muy importante que utilizamos los geólogos en el campo es la brújula la brújula una brújula como ésta que ven aquí y por qué llevamos los geólogos brújula bueno pues es muy 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 importante la brújula para el geólogo porque nosotros tomamos datos datos con esta brújula claro una brújula sirve para orientarnos respecto al norte no o trazar un rumbo es decir vamos a seguir el camino que vamos a seguir orientar la dirección que vamos a seguir respecto al norte claro nosotros vamos a seguir no vamos a orientar el camino que vamos a seguir caminando no sino que vamos a orientar líneas y planos que encontramos en las rocas no para un geólogo una roca o un macizo rocoso que constituya una montaña el geólogo le descomponemos en planos y líneas sean planos y líneas en superficies y líneas todos nosotros lo que hacemos es orientar esos planos y esas líneas en el espacio y utilizamos bueno por las líneas que tenemos la referencia que son las líneas del campo magnético terrestre bien otra herramienta que utilizamos los geólogos es el metro bueno pues si un metro este es nuestro metro para medir pues bueno los espesores de las capas para medir el tamaño de los afloramientos para medir el tamaño de los fragmentos rocosos de los clastos que forman por ejemplo un conglomerado bueno para tomar pues diversas medidas de las de las rocas y finalmente pues bueno nuestro cuadernito donde tomamos nuestros apuntes hacemos nuestros dibujos esquemáticos de los de las de los afloramientos para intentar interpretar las fallas la estratificación todo tipo de estructuras que allí encontramos y también bueno pues para hacer una cosa que hacemos los geólogos que se llaman las columnas estratigráficas bueno pues hacemos un tipo de gráficas que nos sirven para entender cómo se superponen las rocas verticalmente estas son las herramientas básicas de trabajo para un geólogo de campo bueno además hace falta también una lupa de 10 o de 20 aumentos si es recomendable que tenga un una lente un poco grande y también lo llevamos normalmente a los geólogos mapas mapas para poder localizarnos los mapas es una herramienta también de trabajo muy básica que necesitamos para localizarnos nosotros en el mapa y para localizar las rocas que encontramos en el en la en la geografía en el en el lugar donde nos encontramos les debemos las debemos localizar en el mapa junto con todas las medidas que hemos tomado es enormemente importante para el geólogo localizar georreferenciar esos esas las medidas nuestras observaciones ya estamos en el límite digamos de la cordillera occidental con la depresión interandina estamos en la vía que va de salina salita bueno pues está cerca de donde ustedes estudian en yacha y se bajan por una vía llegan a salinas que es un pueblo que está de las letras de yacha y para abajo pues bueno de la carretera que va de salina salita digamos que es de la que comunica la costa la sierra con la con la costa aquí en el norte del país y aquí estamos ya como he dicho el límite entre cordillera occidental y depresión interandina de aquí hacia allá lo que vamos a tener son rocas ya ahora vamos a ver las rocas que tenemos ya rocas del cretácico rocas un poco antiguas ya vamos a tener rocas igneas de un determinado tipo ya vamos a tener alguna roca metamórfica y aquí de aquí para allá vamos a tener las rocas de la depresión interandina que son las rocas principalmente sedimentarias volcánicas y volcanoclásticas y depresión interandina rocas sedimentarias volcánicas y volcanoclásticas y vamos a empezar a ver las rocas que tenemos en este sector de la cordillera occidental vamos a ver una de las rocas que tenemos en la cordillera occidental en este sector de hecho esta es la roca más antigua que tenemos aquí en en la cordillera occidental tiene unos 90 millones de años más o menos es cretácico medio superior y bueno vamos qué roca es esta pero no vamos a picar como os he dicho llevábamos el martillo no entonces picamos un poco para ver las superficies frescas de la roca entonces aquí les voy a una muestra esta es una roca un poco oscura si se dan cuenta es una roca un poco oscura claro la superficie por el exterior vemos colores marronáceos que es de la bueno de los líquenes de las sillas que están sobre la roca la superficie de meteorización que la roca se oxida pero bueno interiormente la roca tiene un color bueno no es negruzco negruzco tira un poco a verde con esta roca no vemos superficie de estratificación forma macizos de roca o paquetes de roca masivos no vemos estratificación no vemos ningún tipo de estructura sedimentaria si hay estructuras pero bueno son tectónicas diaclasas y fallas entonces este qué tipo de roca es esto es una roca no se ven cristales es de tamaño de grano muy fino bueno fino no se ve por aquí algún cristal disperso de color negro y bueno esta roca es un basalto este es un buen ejemplo de basaltos los estudios que han hecho muestran que son basaltos que se formaron en el fondo del mar no son rocas ígneas volcánicas pobres en sílice en las decimos que son básicas básicas o máficas sería la roca ígnea volcánica máfica o básica que se caracteriza porque tiene poco sílice y bueno este es el aspecto característico del basalto de acuerdo y el basalto donde encontramos grandes cantidades de basaltos en las placas tectónicas oceánicas entonces esto es una placa tectónica oceánica bueno por los estudios que han hecho si es un pedazo de la placa tectónica es un pedazo de ella que en lugar de subducir y meterse por debajo de la placa sudamericana pues se empotró literalmente con el margen occidental de sudamérica y quedó aquí preservado no una parte de esa placa quedó pues aquí preservada y formando parte de estas de estas montañas entonces bueno pues aquí les presento una roca basáltica un basalto en roca ígnea máfica basal o máfica pobre en sílice que se formó a partir de la cristalización de magma pues en el fondo oceánico no por asociado a hot spot a puntos calientes que hicieron la extrusión de grandes volúmenes de magma en el fondo oceánico si recordamos si recuerdan repasen las diapositivas cuando el magma extruye en el fondo en el medio subacuoso se forma destruye de una forma muy característica no formando unas estructuras lobuladas que llamamos almohadillas y va a dar lugar al conjunto de almohadillas va a dar lugar a un depósito que llamamos lavas almohadillas o pillow lavas veremos aquí las pillow lavas bueno vamos a buscarlas chicos bueno chicos pues aquí tenemos el afloramiento de basaltos que estamos buscando recuerden los pillow lava a ver si demostrar lo que dicen los textos que nos dicen que esto destruyó debajo del océano bueno pues a ver si es verdad porque si destruyó si es una roca volcánica por lo tanto tuvo que hacer de oceánica tuvo que destruir debajo del agua no entonces tenemos que encontrar pillow lavas lo encontraremos tendrán razón los textos bueno pues aquí hemos estado recorriendo todo el afloramiento fíjense ahí al fondo tenemos las rocas de la depresión interandina las rocas sedimentarias volcánicas y volcanoclásticas y aquí ya las rocas duras de la cordillera occidental venimos recorriendo todo el afloramiento ya un rato y todavía no hemos encontrado las pillow lava las encontraremos o no tendrán razón los textos bueno aquí entonces seguimos buscando con paciencia requiere paciencia al campo no porque hay que ir observando con mucho detalle pero bueno no con paciencia caminamos caminamos bueno y ahí vemos algo ahí estamos observando algo si se dan cuenta esas estructuras sucesféricas se dan cuenta vamos a analizar las demás de cerca bueno aquí me tienen hemos subido a observar a ver si es verdad esto que son pillow lavas y bueno podemos comprobar fijaros estas estructuras sucesféricas eso como un apilamiento este depósito está formado como un apilamiento de estas estructuras estos cuerpos sucesféricos esto es un excelente ejemplo de pillow lavas o lavas almohadilladas que nos demuestra que si estas rocas volcánicas destruyeron en el fondo oceánico todos estos todos estos basaltos que hemos visto a todas las rocas que aparecen en una región que tienen unas características comunes como todo este afloramiento de basaltos a todas a cuerpo de rocas similares le denominamos unidad de las unidades que están definidas por un tipo de roca le denominamos formación y el nombre que se le da después damos el término le denominamos con el término formación y asignamos un nombre topónimo junto un topónimo del lugar en el que aflora no se pueden observar mejor estas rocas estas rocas donde mejor afloran donde mejor se pueden estudiar ese payatanga y por eso se las llama formación payatanga todos estos rocas basálticas se las denomina o están dentro se las incluye dentro de la formación payatanga nos hemos adentrado más en la cordillera occidental nos hemos movido hacia el oeste bajando por la vía que va a la costa hacia san lorenzo y esmeraldas y bueno aquí podemos ver el río mira y la quebrada que éste ha formado dentro de la cordillera podemos contemplar un paisaje de esta parte de la cordillera occidental en los taludes de la vía podemos ver una roca bien estratificada que por lo tanto como es bien estratificada será una roca sedimentaria con un gran espesor es una sucesión de rocas bien estratificadas de mucho espesor que estas rocas las incluyen dentro de una formación que denominan formación natividad del de edad cretácico que a continuación vamos a pasar a describir en detalle estos estratos es una alternancia de pizarras con alguna arenisca y cher que es el cher ópalo de sílice sílice amorfa donde se forman este tipo de rocas son características de medios marinos estas rocas se han formado en el medio marino y entonces se han formado en el medio marino que pasa que aquí antes había mar no no antes aquí aquí nunca ha habido mar a 2000 metros de altura que es donde estamos nosotros un poco más me parece no un poco menos unos 1800 2000 metros de altura nunca ha habido mar de acuerdo que lo que estas rocas se depositaron en el mar igual a 1000 metros de profundidad y actualmente lo tenemos aquí bien antes de empezar a explicar cómo ha sido ese proceso de inmersión de estas rocas submarinas vamos a explicar un poco cómo se han formado estas rocas que bueno tiene gran cantidad de sílice 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 amorfa cher estas rocas se pueden formar mediante dos mecanismos bien por precipitación directa de sílice que se encuentra disuelta en la masa de agua y precipita directamente en el fondo formando estratos sucesivos de cher o bien por la precipitación de esqueletos de organismos microscópicos que esos esqueletos su composición es ópalo cher el organismo característico en las masas de agua que tiene caparazones de chero sílice son las diatomeas que son unas algas microscópicas y que forman parte del placto al gas al morir forman parte del placto en ellas viven suspendidas en la masa de agua cuando mueren sus esqueletos silicios de ópalo caen y precipitan en el fondo formando capas de conchas de diatomeas de esqueletos de diatomeas no conchas sino esqueletos de diatomeas y aquí tenemos capas y capas y capas y capas de sílice cuál habrá sido el mecanismo si sedimentación de de diatomeas o precipitación directa no lo sé pero lo que es seguro que estos depósitos tan ricos en sílice normalmente están asociados o es característico de en zonas donde hay una alta actividad volcánica la actividad volcánica aporta suministra gran cantidad de sílice a la masa de acuosa que la satura en sílice y va a dar lugar a un gran a una gran proliferación de diatomeas o bien a una gran concentración de sílice que puede precipitar en el fondo entonces estas rocas estaban asociadas a una alta actividad volcánica así una alta actividad volcánica que tenía lugar en el cretácico en el cretácico en el fondo del antiguo fondo oceánico del pacífico asociados a volcanes que ya no se encuentran ya están esos volcanes ya desaparecieron y depósitos de esos volcanes los vamos a encontrar adosados actualmente a la cordillera de los antes no por aquí en rocas que tenemos en la cordillera occidental encontraremos las rocas volcánicas de los volcanes que generaron la sílice que se depositaron formando estas rocas ahora vamos a explicar cómo estas rocas que estaban en el fondo oceánico pues han llegado aquí vamos a ver algunas estructuras que nos va a permitir entender bueno aquí vamos a mostrar un poco más de cerca las estas rocas que hemos explicado las rocas de chair las capas de chair de pizarra vemos aquí estratos no fíjense aquí tenemos un estrato que esto sería como un ser aunque bueno church el puro pues igual no es es igual es originalmente la arcilla era barro con alta proporción de sílice amorfa de esta capa parece más de lutita como ya ha sufrido que denominamos pizarra porque estas rocas ya han sufrido una ligera o metamorfismo entonces ya serían como rocas metamórficas y al inicio del metamorfismo entonces propiamente hemos dicho rocas sedimentarias pero ya estaría dentro del campo del metamorfismo que serían rocas un poco metamórficas entonces esta roca de aquí por ejemplo este estrato de aquí que vemos aquí en lugar de lutita que podríamos llamar la lutita o arcillita porque está formada por sedimento fino por artía pues habría que llamar la pizarra no es una sucesión bastante homogénea todo está macizo todo este afloramiento está formado de la de esta roca les aquí algo impresionante que ejemplos así pocas veces se ven en nuestro planeta que es un dique que de esta estructura que ustedes ven por aquí subir atravesando las rocas toda esa estructura eso es un dique son rocas ígneas que cortaron la formación natividad así es como bueno pues es como se mueve por estas estructuras generando estas estructuras se mueve el magma en el interior de la tierra aquí el magma que venía de zonas más profundas así ahí fue abriendo camino por la litosfera en forma de este dique y bueno pues cuando paró el ascenso del magma se empezó a enfriar y comenzó a cristalizar minerales ya con y a formarse la roca y la roca ígnea plutónica que rellena o que constituye este dedico bueno un excelente ejemplo de un dique bueno chicos pues aquí tenemos no sé si se fijarán bueno fíjense en esta estructura llama la atención o es como una gran doblez aquí podemos ver los estratos bien definidos de los que hemos explicado antes de chery de pizarra de la formación actividad y estas dobleces que vemos en las rocas en los estratos en geología lo llamamos pliegues estos son pliegues los pliegues son el resultado de la deformación dúctil de las rocas las rocas cuando son sometidas a esfuerzos estas se deformen primero dúctilmente llega un momento que si la deformación progresa puede ser que las rocas no puedan acomodar más de formación dúctil y éstas se se deformen de manera frágil mediante fallas en esta roca se depositaron en el fondo del océano y estos estratos cuando se depositaron estos sedimentos estos estratos no se depositaron en posición inclinada como les tenemos aquí ni plegada estos se depositaron de forma horizontal en el fondo de un antiguo océano porque ahora están inclinados y plegados y claro y porque ahora lo que estaba los sedimentos en el fondo del océano a mil metros de profundidad en el fondo del océano a cientos de kilómetros de aquí porque lo es que lo tenemos ahora aquí a dos mil metros de altura formando parte de grandes cordilleras de la gran cordillera de los andes por los esfuerzos tectónicos y por el movimiento de las placas tectónicas debido a las placas tectónicas al chocar entre ellas los sedimentos que hay entre medio pues se deforman vimos un buen vídeo en clase un modelo de arena vimos en clase donde se mostraba muy claramente como los sedimentos que estaban sometidos a esfuerzo se iban plegando y formando grandes plegamientos para dar lugar y qué sucedía a los pie las estructuras las estratos que estaban en posición horizontal al comprimirse lateralmente empiezan a plegarse claro al acortarse lateralmente estos se engrosan en la vertical superponiéndose grandes paquetes de estratos unos encima de otros formando al final relieves que salen por encima del nivel del agua ahora nos encontramos dentro de la ya de la cordillera real hemos visto las rocas de la cordillera occidental y ahora ya hemos atravesado todo el valle inter andino y nos encontramos en la otra parte de la cordillera encontramos en la ya en la cordillera real o oriental el valle inter andino ahora le vamos a ver le vamos a ver las rocas sedimentarias cómo son esas rocas sedimentarias qué clastos o qué granos constituyen esas rocas sedimentarias y su estructura no pero primero quería venir a mostraros las rocas de la cordillera real o cordillera oriental estas son rocas metamórficas las de que hemos visto en la cordillera occidental bueno son tienen un grado de metamorfismo bajo y eran rocas volcánicas y sedimentarias oceánicas estas siguen siendo oceánicas pero las rocas originales pero bueno las rocas que tenemos aquí ahora mismo son rocas metamórficas y tienen un grado de metamorfismo más que las que hemos visto en la cordillera un grado de metamorfismo mayor que las que hemos visto en la cordillera occidental estas rocas que tenemos aquí atrás las llaman formación ambuqui y está formado por esquistos y cuarcitas es una alternancia de capas de esquistos y cuarcitas los esquistos son rocas que se forman por el metamorfismo a partir de lutitas entonces originalmente estas rocas fueron lutitas eran estratos de lutitas que después durante el metamorfismo se transformaron en esquistos y tenemos los estratos de cuarcitas que originalmente eran estratos de areniscas entonces estas rocas tan deformadas actualmente los estratos les vemos enormemente plegados fuertemente plegados originalmente aquí tenemos una alternancia de cuarcitas y esquistos muy plegados originalmente era una alternancia de lutitas y areniscas que se encontraban sus estratos en posición horizontal esos estratos claro se depositaron en un antiguo océano también son oceánicas estas rocas en origen y esos estratos se depositaron en posición horizontal en el fondo de un océano y actualmente ya las tenemos fuertemente plegadas por formando estas montañas durante el proceso desde llegar desde que empezaron como una un sedimento formado por la alternancia de estratos de lutitas y areniscas en posición horizontal hasta llegar al estado en el que se encuentran ahora pues han sufrido todo un proceso de deformación y de metamorfismo aquí mostraros pues todos los plegamientos fijaros hay que pliegue tan grande tenemos son está completamente plegados aquí tenemos como una sucesión de estratos de cuarcita y bueno están completamente completamente plegados ahí se ve un pliegue hermoso no es impresionante de las de las cuarcitas y bueno aquí otros pliegues más pequeñitos para vamos a ver otras características de estas rocas no para que las sepamos identificar bien en el campo vamos a ver un poco en detalle las rocas metamórficas y ver qué características tienes para que tienen para poder reconocerlas de las rocas metamórficas frecuente como hemos visto que tengan mucha deformación tienen todos esos pliegues es frecuente que también estén muy fracturadas anteriormente la roca metamórfica está dividido en muchos 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 planos fíjense la estructura es como unas muchas hojas superpuestas una encima de otros no tiene un montón de planos dentro esos planos en geología les llamamos foliación o clivaje entonces un rasgo de las rocas metamórficas es que tienen foliación o clivaje otro aspecto las rocas metamórficas fíjense es que son lustrosas cuando la rompemos cuando la rompo siguiendo plano de foliación o clivaje tiene aspectos lustrosos son suaves no son suaves y tienen un pequeño brillo uno la intensa deformación muchos pliegues fallas otro el clivaje todos estos planos clivaje o foliación y otro el aspecto lustroso aquí tenemos el corte que hicimos antes la cordillera occidental el oeste este celeste la cordillera oriental es donde estamos nosotros ahora ayer vimos bueno hemos visto hemos visto antes la formación payatanga la formación natividad y los diques cortando estas estas formaciones la recuerda formación payatanga son los basaltos con las pila ulava la formación natividad que son los cher y pizarras o todos ellos sedimentos marinos y que es del cretácico y que están cortados por esos diques y ahora estamos aquí en los esquistos y cuarcitas de la formación nambuqui también es cretácico también es cretácico y todos estos depósitos de aquí pero que ya tiene un grado de formación porque ya tiene un grado de metamorfismo mayor de acuerdo es un alto grado de metamorfismo son las rocas que hemos visto y ahora bueno y lo que tenemos aquí en el medio sería las rocas de la formación de la depresión interandina no que son rocas sedimentarias principalmente entonces bueno como se ha originado cuál es el significado de estas rocas sedimentarias bueno pues cuando se forman las las montañas cuando se forman el proceso de formación de los de las cordilleras que llevamos orógenos bueno como explicamos ayer y vimos en clase en un vídeo en una maqueta que habían hecho unos 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 profesionales unos geólogos en el laboratorio en el que unas capas de arena las deformaban y se mostraba como las capas se iban doblando y se iban fallando superponiéndose unas a otras no entonces en el proceso de formación de las cordilleras si partimos bueno de una serie de estratos en posición horizontal y estos comienzan a comprimirse pues se va a generar una una serie de pliegues y fallas esto sería una falla no de pliegues y fallas que van a superponer una roca sobre otras no entonces como vimos allí en el vídeo bueno al final vamos a tener una sucesión vamos a tener un relieve cuando se genera un orógeno que vamos a tener una serie de fallas con estratos plegados las fallas ya os repito que bueno les pintamos en geología como estas líneas estas líneas con una frichita encima que nos muestra el movimiento de la falla es decir estos bloques se estuvieron moviendo hacia arriba bien entonces tenemos una serie de fallas cuando al final se nos tenemos las cordilleras formadas vamos a tener una serie de muchas fallas y bueno pues con los estratos deformados entre esas fallas más o menos deformados no varía entonces hay veces bueno pues se nos generan aquí depresiones nos van quedando depresiones que esas depresiones dentro de la cordillera dentro del orógeno se generan depresiones y esas depresiones que pasa con ellas pues claro las montañas a medida que se van levantando rocas empiezan a erosionarse de las partes altas se genera sedimentos y se genera sedimentos y empieza a depositarse en estas depresiones entonces en estas depresiones dentro de las cordilleras se nos van a generar grandes acumulaciones de sedimento que procede de las montañas circundantes bueno estas zonas dentro de la cordillera donde se acumulan sedimentos los cuales proceden de la erosión de las montañas circundantes se denominan cuencas intramontañosas estas cuencas que están entre las montañas ellas se han acumulado gran cantidad de sedimentos procedentes de la erosión de las montañas circundantes las cuencas intermontañosas pues sería la depresión la valle en tierra andino sería una de estas cuencas intermontaños no es este margen y vimos con depósitos sedimentarios sobre la formación paya tanga y hoy estamos en este otro margen hoy vamos a ver el margen oriental de la depresión interandina y vamos a ver las rocas sedimentarias dispuestas encima de las rocas metamórficas de la formación ambuqui bueno ahí estas rocas de allí que vemos allá estas rocas de allá son rocas sedimentarias y estas montañas que tenemos aquí a la izquierda son las rocas están formadas por las rocas metamórficas de la formación ambuqui vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a visitar este punto de aquí en el que vamos a ver si hacemos un detalle vamos a ver el contacto en el que encima del tenemos las rocas sedimentarias y debajo vamos a encontrar las rocas muy deformadas de la formación ambuqui vamos a ver este contacto bueno hemos estado caminando por ese camino de ahí no aquí por el valle del chota y bueno pues sí después fíjense aquí es una zona muy seca y hace un mucho 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 calor hay veces que hace un calor horrible pero veis que no hay vegetación las laderas yermas con algunos cactus algunos espinos y bueno pues aquí tenemos las rocas metamórficas por fin las hemos encontrado y vamos a seguir caminando porque al fondo vemos las rocas sedimentarias a ver si vemos ese contacto bueno aquí vemos cosas interesantes no como por ejemplo el cuarzo en forma de venas dentro de las dentro de las cuarcitas seguimos caminando entonces aquí fijaros más cuarcitas ahí al fondo ya vemos las rocas sedimentarias o sea que esperemos encontrar el contacto no lo antes posible aquí tenemos seguimos con rocas metamórficas aquí las tenemos con los estratos inclinados plegados fracturados entonces vamos y aquí rocas metamórficas pues estas cambian un poco tienen una tonalidad rojiza fíjense veremos el significado de ese tono rojizo de las rocas metamórficas cuando nos fijamos un poco más en detalle vemos la roca metamórfica fracturada mientras fracturas tenemos bastantes óxidos de hierro entonces eso es lo que le da la tonalidad roja seguimos caminando y ahí vemos ya otro tipo de rocas ahí vemos otro tipo de rocas formadas por clastos vamos a acercarnos un poco estas rocas rojizas bien estratificadas vemos los estratos bueno desde arriba se ve mejor pero bueno por ahí se ven los estratos entonces una roca con estratos organizada en estratos estructurada en estratos con esa textura o esa estructura constituida anteriormente por una amalgama de clastos embebidos en una matriz arenosa vemos ahí los diferentes clastos es una matriz arenosa que un sedimento un material granular un poco más fino que podemos identificar los estratos en este sentido bueno pues aquí tenemos las rocas las rocas sedimentarias entonces aquí tenemos las rocas sedimentarias todo esto de aquí ya ahí es el cerrito de ahí ya son las rocas metamórficas entonces este es el punto esa quebrada no aflora perfectamente pero bueno este es un punto importante donde podemos ver el contacto entre lo podemos intuir porque justo justo el contacto pues no nos permite el terreno verle pero bueno aquí tenemos el punto donde tenemos las rocas sedimentarias encima de las rocas metamórficas vamos a hacer un esquema de lo que tenemos aquí no tenemos vamos a dibujar primero una superficie en que debajo tenemos las rocas metamórficas muy plegadas muy deformadas y fijaros algo importante esta superficie que he dibujado trunca las estructuras los pliegues y los estratos de las rocas metamórficas inferiores eso es importante después para la explicación no tenga el encuentro y encima tenemos después bueno tengan en cuenta que es cerca de esta superficie teníamos esta alteración la alteración rojiza que vimos en las rocas metamórficas y la pintamos así con esas líneas después encima que tenemos las rocas sedimentarias estaban un poco están un poco inclinadas estratos de rocas sedimentarias estratos de areniscas que represento con estos puntos estratos de conglomerados que represento con estos círculos entonces esta superficie en el que tenemos en contacto estas rocas sedimentarias mucho más modernas de unos 5 millones de años más o menos y estas rocas metamórficas de abajo mucho más antiguas de unos 80 millones de años también más o menos entonces esta superficie esta superficie de aquí se llama discordancia porque es una discordancia es discordante unas rocas que están arriba y un poco deformadas sobre unas que están muy deformadas pues es una discordancia entonces después también tiene otros adjetivos pues discordancia discordancia y como los estratos de abajo forman un alto ángulo respecto a los estratos que están por encima se denomina discordancia angular y como los estratos de abajo y los pliegues están truncados por esta superficie están truncados están erosionados se llama erosiva entonces esta superficie de aquí se llama discordancia angular erosiva cuál es el origen de esta discordancia esto nos da muchísima información en la geología y que no hay que información nos da fijaros estas rocas se han deformado están fuertemente deformadas originalmente fijaros esta roca se depositaron en el océano en estratos horizontales después por la convergencia entre placas y la colisión entre placas estas rocas se empezaron a deformar y durante esa deformación pues originaron relieves en grandes montañas generaron relieves si generaron relieves pues aquí tenemos las rocas esto por favor voy a dibujar aquí un arbolito como que representa esto el el relieve de acuerdo el relieve un relieve que había aquí formaron montañas y estas montañas pues erosionaban hacemos desaparecer por la montaña y aquí se erosionaba y formaba valle sí entonces por eso encontramos los estratos truncados porque ha habido un proceso de erosión eso nos indica un proceso de erosión y después claro pues formaron relieves y como ahora fijaros que tenemos las rocas expuestas a los agentes meteóricos pues estas rocas cuando se erosionaron pues también estaban expuestas a los agentes meteóricos estaban estuvieron durante mucho tiempo a la intemperie y resultado de esa intemperie que sucedió a esta roca se meteorizado se meteorizaron y dio como resultado esa alteración roja que vemos en las rocas es decir este entrucamiento que vemos en los estratos más la alteración roja nos indica que estas rocas sufrieron un proceso de erosión muy intenso y de meteorización durante mucho tiempo y mientras se estaba alterando y erosionando y meteorizando por las los productos de la meteorización se iban acumulando en estas depresiones de aquí que teníamos en el dentro del orógeno que todavía tenemos dentro de la cordillera se iban rellenando entonces esta situación de aquí es lo que tenemos aquí de acuerdo tenemos un proceso de deformación para dar lugar a unos relieves después ocurrió un proceso de erosión meteorización y después un proceso de sedimentación y de relleno de la depresión que teníamos aquí bueno y eso es la historia asociada a esto cosas curiosas que han descubierto hace poco en tesis que han hecho estudiantes y profesores de la universidad de yachay en dos estudiantes se llaman erika y maría y un profesor rafa rafael almeida pues haciendo estudios de aquí han descubierto que estas rocas esta alteración que observamos en las rocas metamórficas y estas primeras rocas que tenemos justo encima de las rocas metamórficas se depositaron en un clima húmedo en un clima húmedo tropical no seco como ahora os he mostrado que es seco y la vez y no hay vegetación en las laderas yermas sino en un clima como el de la amazonía no en un clima enormemente húmedo vosotros pensad que esto es seco pero es está aislado geográficamente es una isla no geográfica esto geográficamente este este clima seco está aislado y estamos rodeados por climas enorme enormemente húmedos hacia la amazonía tenemos un clima muy húmedo y después hacia si bajamos hacia la costa pues también tenemos un clima muy húmedo es decir de las zonas más lluviosas del planeta está entre las zonas más lluviosas del planeta ya en el medio tenemos este casi desierto fue siempre desierto pues no pues no y por qué lo podemos saber que no por las rocas que tenemos aquí es decir las rocas que tenemos aquí además de registrarnos estos procesos del levantamiento de las montañas y de erosión también registraron en sus características químicas y en sus características sedimentológicas y estratigráficas registraron el clima del momento en el que ellas se depositaron y estudiando las rocas en detalle podemos saber que esta roca se depositaron en un clima húmedo es decir se depositaron cuando se estaba depositando esto había un clima húmedo y cálido qué pasó porque se volvió seco cuando se volvió seco a estas primeras rocas que tenemos justo encima de la discordancia pues fueron en un clima húmedo en un clima húmedo y de altas temperaturas y a medida que vamos hacia ascendiendo en estas rocas sedimentarias es decir cada vez vamos a ir a hacer hacia rocas más modernas porque es decir cuando me refiero a ascender me refiero a ascender en la los sedimentos que se han acumulado aquí hay mucha cantidad de sedimentos acumulados entonces nosotros estamos en estos sedimentos del principio y a medida que vamos a ir ascendiendo en un momento el clima vamos a ver que en las rocas se empieza a registrar un clima seco ¿por qué se hizo seco? bueno pues ahí en clase hemos visto que se llama hay un efecto que se llama el efecto foen que bueno cuando tenemos altas montañas la humedad se queda en la ladera que da hacia hacia los vientos entonces es decir aquí es húmedo las laderas de las montañas quedan orientadas hacia los vientos alisios que son los que nos arrastran la humedad de la amazonía sin embargo ya llegó un momento que las montañas crecieron tanto que la humedad ya no podía pasar esa gran barrera orográfica y el viento que el aire que nos llegaba aquí venía seco y a cálido entonces bueno eso lo que podemos ver vamos a ver algunas características de las rocas sedimentarias aquí estamos en el contacto de antes en la discordancia esto de aquí es la discordancia esto son rocas sedimentarias eso son las rocas metamórficas las rojizas ya ahí atrás vemos las rocas metamórficas sin esa alteración rojiza entonces nos hemos venido caminando por aquí caminando por aquí por ahí tenemos el pueblo de Ambukí y vamos a ver aquí tenemos un afloramiento de las rocas sedimentarias que están rellenando las rocas sedimentarias que están rellenando la cuenca intermontañosa del Valle Interandino de las rocas sedimentarias más antiguas son estas fijaros los colores rojizos que tienen podemos identificar los estratos característicos de las rocas sedimentarias y aquí tenemos varias de las diferentes tipos de rocas sedimentarias esas capas son arenisca estas son conglomerados y bueno por aquí capitas delgaditas que tenemos por aquí son arcillas vamos a ver un poco más en detalle vamos a empezar por los conglomerados esto es un conglomerado es una amalgama es una acumulación es un depósito es una roca constituida por fragmentos de otras rocas es lo que caracteriza a las rocas sedimentarias como las rocas sedimentarias proceden están formadas por clastos estos son grandes pero estos son fijaros estos son más pequeñitos esto es una arenisca también está formada por clastos como esta lo que pasa es que son pequeñitos les llamamos granos son más pequeños pero vamos el concepto es el mismo y la arcilla que tenemos aquí entre esto pues está también formada por partículas todavía más finas entonces esto viene procede estos cada uno de estos clastos o cada uno de estos granos o cada una de estas partículas que constituye la arcilla procede de la erosión de rocas de otras rocas que han sido esos fragmentos han sido transportados y acumulando acumulados formando estos depósitos que es un conjunto pues ya es una roca esta roca formada por fragmentos de otras rocas se llama conglomerado cuando son grandes y cuando tienen menos de 2 milímetros hasta hasta 64 micras pues se llaman areniscas y por debajo de 64 micras bueno limos o arcillas no arcillas ya sería por debajo de 4 micras pero bueno entonces estos clastos proceden de la erosión de otras rocas de que rocas procede fijaros este clasto no suena pues claro muy bien son las cuarcitas que hemos visto antes fijaros un esquisto cuarcitas esquisto cuarcita hay algún fragmento volcánico mira esto es una roca volcánica volcánica pero hay muchas cuarcitas cuarcitas no suena esas cuarcitas de allí y esas cuarcitas que forman todas esas montañas de allí entonces que nos quiere decir lo que hemos explicado antes de la teoría antes lo explicamos es decir esas montañas se empezaron a levantar aquellas montañas unas que están ahí atrás se empezaron formadas también por esas cuarcitas y pizarras se empezaron a levantar y el producto del levantamiento generó erosión se transportó y se depositaron aquí este fragmento de roca que forma este conglomerado procede de la erosión de las rocas que había o que hay por esa zona formadas por esas cuarcitas y pizarras que hemos visto estudiando estas rocas nosotros podemos saber lo que hemos dicho cuando se levantaron esas montañas y también como fue el clima que haces y el clima